¿Qué onda amigos de YouTube? Buenas noches, saludos, un nuevo video, soy GaelFandy24 En este video te voy a enseñar el video de... En este video... En este video lo voy a hacer mi video reseña del DokiCon 64 para Nintendo 64 Ahí está DokiCon 64 DokiCon 64 Este juego fue desarrollado por Rare y distribuido por Nintendo El juego lanzó en el año 1999 Que... Que ese juego si competía a Mario 64 y a Ivan Jokasui Pero este juego no superó a Mario 64 ni a Ivan Jokasui Pero no es un mal juego Lo más opinión es un buen juego El DokiCon 64 No toda la gente le gusta este juego Pero hay algunas personas que si le gusta el juego Para mi si me gusta el DokiCon 64 porque es mi favorito juego El DokiCon 64 Pero este juego no superó la trilogía del DokiCon Country para el Super Nintendo Pero mucha gente le gusta jugar el DokiCon Country 1, 2 y el 3 es más mejor que la del 64 Yo para mi... Yo para mi yo jugué el DokiCon Country 1, 2 y el 3 es más mejor que la del 64 Para mi el DokiCon 64 Pero la versión 64 es mi favorito juego Y el DokiCon 64 es mi favorito juego también De la trilogía El DokiCon 64 El DokiCon 64 salió en el año 1999 Venía junto con el Expansion Pack Es que cuando sale es... Como el DokiCon 64 utilizaba el Expansion Pack Para mejorar los gráficos en alta resolución No, es mentira No, no Y por eso el juego si lo requiere El Expansion Pack Utilizado para mejorar los gráficos en alta resolución Y... Y por eso el juego lo requería No, mentira Es mentira No se mejoran los gráficos El DokiCon 64 El Expansion Pack Después en el año 2013 Chris Seabor Uno de los ex programadores de Rare Desmintió la verdad Que el Expansion Pack Sirvió para corregir el bug del juego Que... No resolvió el... Sin el Expansion Pack Y... Utilizó... Mira Nuestro equipo Mira El equipo... Nuestro... Nuestro desarrollador Equipo Utilizaba el Jumper Pack El juego se crasheaba aleatoriamente Y luego Utilizó El Expansion Pack Y ya... Ya resolvió el error con el Expansion Pack Así vendió con... Juego Cada copia del juego DokiCon 64 Lo vendió junto Con el Expansion Pack Y eso El Expansion Pack Sirvió para... Aumentar 8 MB de RAM Si te compras... Cuando compras un Doki... Cuando compras el cartucho Del DokiCon 64 Te irá el Expansion Pack Gratis En la versión americana Excepto en la versión japonesa No se incluyeron con el Expansion Pack Porque se vendía por separado Si la compras en la versión japonesa No viene el Expansion Pack Pues tienes que comprar... Fuerza el Expansion Pack Para poderlo jugarlo El Expansion Pack Este lo requiere para el DokiCon 64 Voy a... Insertar... El Expansion Pack Voy a... Jugarlo Espere tantito Voy a apagar la luz amigo Uno de los Expansion Pack Contempio Ok Mónica Supongo que el DokiCon You're the family here, a woman for you, if you know the words to join in two, put your hands together, if you wanna clap, as we shake the groove, this monkey rap. Donkey Kong 64, con gráficos evolucionados con Banjo-Kazooie, el juego se parece similar a los gráficos del Banjo-Kazooie. Donkey Kong 64, creo que es la cuarta lugar del Donkey Kong Country, pero con gráficos se parece el similar al Banjo-Kazooie. Si, si, el, mis amigos, si, si lo conocías, si lo jugabas el Banjo-Kazooie, después conocería ese juego. Que, el Donkey Kong 64 se pareció mucho a, el, ese juego se pareció mucho al Banjo-Kazooie, con gráfico y música. El Donkey Kong 64, con Banjo-Kazooie, evolucionado. Ay, eh, la versión 64 incluyó, agregó un nuevo personaje. Donkey Kong, Tiny Kong, Donkey Kong, la prima de Dixie y Teenie. Donkey Kong, creo que es el hermano de, yo creo, yo creo de Kiddie. Tenie Kong, la hermana de, Tenie Kong, la hermana de Dixie Kong, Blackie Kong, el orangután. Sí, 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 sí. bueno de Dixie, Canyon de soldaderno bosses emp joven ahí. TokiKoS64 El juego se trata Se trata Después TokiKoS64 Con el malvado King Roll El regreso de King Roll El van a destruir el mundo de Donkey Kong Por eso los Kong lo vencen A King, a King KrooL DokiKoS64 Con los gráficos del Banjo Kazooie DokiKoS64 DokiKoS64 Nunca fue el mejor de la saga de Donkey Kong Country Para el Super Nintendo Pero el DokiKoS64 Lo más opinión Es un buen juego El juego se parecía mucho al mismo Banjo Kazooie Pero... Insimilar Banjo Kazooie ... ... ... ... ¡Suscríbete! ShipFE www.supube.com jajajajajajajajaja E... si este juego tienes... si este... juego tienes que completar Tienes que completar Todos al 101 No Ya que te lo voy a enseñar Tienes que completar 101% Si completa 201 201 101 bananas Podras completar 101% Yo la verdad yo lo jugué Yo lo jugué como Dos veces El Donkey Kong 64 Porque me dio mucho gusto Jugarlo Pero el Donkey Kong 64 Es mi favorito juego A ver El juego contiene El juego contiene Multiplayer para poder Jugar en cuatro jugadores Y el misterio contiene Videos Cuando 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 tiene Cuando tiene Cuando tiene El video tienes que El cutscene del intro Y el fin Y el fin Tienes que Tienes que completarlo A lo mejor tienes que Tener dos hadas Y el Donkey Kong bonus Tienes que completar Seis Seis hadas Y Y el juego contiene Y el juego contiene Dos juegos Contiene dos juegos clásicos Como Jetpack Para la consola Spectrum Muy buena emulación Donkey Kong Arcade Muy buena emulación De Mame También contiene Mini juegos No No También contiene Arena de Guarden Rambi Y Y el Y el Batalla jefes Tienes que Obtener Diez Hadas Para poder Completarlo Obtenerlo La batalla No se Para que Crush También Y Calceta Tienes que Completar Quince Hadas Y El Cheats Tienes que Completar Veinte Hadas Para Completar Veinte Cheats Tienes que Usarlo Naranja Infinita Armas Infinita Monedas Infinita Y Todos Los Infinitos Instrumento Infinita Cristal Cristal Coconuts Infinita Y Rollos Foto Infinita Pero Yo Tienes que Activarlo Lo que Tu Quieras Pero Lo que Tu Quieras A Jugarlo Con Cheats Pero Yo Yo Para Mi Yo Para Mi Yo Para Mi Yo No Lo Pienso Usar Cheats Yo Debo Jugar A lo Mero Macho Sin Cheats Voy Jugar Jetpack Jetpack Clásico Estaba Dis El Juego De Jetpack Estaba Disponible En el Xbox One Replay Si 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 Tienes que Si tienes que Completar Tienes que ir Con Cranky A A Jugar Jetpack Y Completa Más Record Para Para Poder Obtener Logo De Red World También Doki Con Arcade Tienes que Ir Al Mundo De Fábrica Y Tendré Que Y Tendré Que Jugar Donkey Kong Arcade Juega Dos Veces Para Obtener Moneda De Nintendo 64 Para Poder Obtener Hadas Dos 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 Hadas Dos Si me acuerdo Como jugaba Yo Tenia que tomar Fotos Para Para Tener Dos Hadas Por ultimo Estaba en El En El Cuando esta sentado King Can Roll Que Se ha Escapado Yo Le Jue Pero Estaba Bien Difícil La Verdad Y Eso Su A El Escapado Jun Juegon H P L C Donkey Kong 64 es un buen juego para Nintendo 64 Pero no toda la gente le gusta este juego Hay algunas personas que si les gusta, yo para mi me gusta este juego Donkey Kong 64 es un buen juego, no lo supero la saga de Donkey Kong Country para el Super Nintendo El juego es Donkey Kong 64 con Banjo Kazooie evolucionado Eso lo dijo en Bitme, en el programa Bitme dijo que el Donkey Kong 64 con Banjo Kazooie evolucionado Bueno amigos, este video te gusto, suscríbete a mi canal, dame like Y no olvides en la caja comentario Y chao, hasta la próxima video amigos Y estamos en contact Adios